Bien, regresamos con el bloque de ESAN, estaremos con el profesor David Orozco con quien vamos a ver la situación y perspectivas del sector energético. Buenas noches, en esta oportunidad vamos a hablar del mercado de energía y del sector de energía en general. El mercado de energía es un mercado bastante dinámico y que está dando soporte al crecimiento económico de nuestro país. Aproximadamente estamos creciendo a tasas del orden del 8% anual en los últimos 10 años y tenemos dos amplios sectores, el sector de eléctrico y el sector de hidrocarburos. En el sector eléctrico tenemos grandes inversiones en la parte de generación que están sustentando el consumo de las grandes empresas mineras y empresas industriales que están sustentando a su vez el crecimiento económico. Aproximadamente, para que tengamos una idea, el 50% del consumo de energía eléctrica es consumido por las empresas mineras y grandes industrias. El otro 50% restante es por las industrias más pequeñas y los consumos residenciales. Otra parte del sector es el sector de hidrocarburos. En el sector de hidrocarburos lo que podemos mencionar es el caso de los proyectos del gas natural. En los últimos años, básicamente el crecimiento se ha sustentado en las redes de distribución de gas natural para el país, que a su vez también han incrementado la posibilidad de que industrias puedan tener un recurso energético más económico. Es también resaltante mencionar el caso de la exportación. El Perú se ha convertido en un país exportador de gas natural. El gas natural es licuado y es llevado hacia el mercado global. En este sentido, el gas natural se está convirtiendo en una fuente de energía no solamente para las industrias, sino también para los domicilios. Cada vez están creciendo los suministros de gas natural en las casas. Y en los últimos meses se están preparando proyectos muy intensivos para llevar gas natural no solamente a Lima e Ica, sino también al resto del país. Ya el Ministerio de Energía y Minas ha adjudicado últimamente proyectos para distribuir gas natural en el norte y en el centro, perdón, en el norte y en el sur, y también se tiene proyectos del Ministerio de Energía y Minas para llevar gas natural a la región andina. Bueno, eso es un poco una sinopsis del mercado de energía en el país y les agradezco por su atención. Buenas noches. Buenas noches.